Tú eres mi secreto de ti A nadie le cuento, es casi un pecado saberlo Pero eso es algo serio Me quita el sueño, me esfuerzo a olvidar lo que siento Pero ya se extiende por todo mi cuerpo Y me enferma con tenerlo Pero al frente de ti Te demuestro lo contrario Aunque esto es un calvario Me pesa el pecho esto que nació Que por ti está creciendo Te lo oculto y no lo quiero Te lo oculto y no lo quiero Quiero alejarme de ti Pero entre más lo evito, lo encuentro Es una adicción en proceso Tú mi bello tormento Pero al frente de ti Te demuestro lo contrario Aunque esto es un calvario Me pesa el pecho esto que nació Que por ti está creciendo Te lo oculto y no lo quiero Te lo oculto y no lo quiero Pero al frente de ti Te demuestro lo contrario Te demuestro lo contrario Aunque esto es un calvario Te lo oculto y no lo quiero Me pesa el pecho esto que nació Que por ti está creciendo Te lo oculto y no lo quiero Te lo oculto Gracias por ver el video Gracias por ver el video